Hola amigos y bienvenidos una vez más a su canal Problemities, un problema, una solución. El día de hoy vamos a ver cómo crear una lista despegable en Excel. Una opción muy útil para la hora de crear un formulario o tener una pequeña base de datos en la que estamos ingresando diferentes tipos de registros. Bueno, acá estamos ya en nuestro Excel. Bueno, supongamos que lo que deseamos es tener una serie de, una lista en donde queremos elegir las estaciones de clima. Entonces, es decir, queremos tener verano, otoño, otoño se me fue por acá, invierno, primavera. Y que tenemos una opción en donde que es esta, si se va a llamar estación, ¿cierto? Estaciones. Resulta que por alguna razón deseamos que esto se nos vea o queremos mostrárselo al usuario en una lista desplegable. Esto es muy sencillo, vamos a ponerlo acá, digamos que acá está estaciones. Esta sería la opción que va a llenar el usuario. Y lo que deseamos es que en este campo podamos tener esta opción. Lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de datos, seleccionamos validación de datos. En la opción que dice permitir, vemos que hay una lista desplegable. Le damos clic acá y desplegamos y vamos a buscar la opción que dice lista. En lista, lo que vamos a hacer es seleccionar el origen de la lista, la información con la que vamos a llenar. Y para nosotros es esta. Seleccionamos el rango, le damos clic acá en el origen y le damos en aceptar. Como vemos, inmediatamente se nos habilita un botón de lista desplegable. Y si vamos a probarlo, lo que hace es que ya nos ha cargado esta opción. Vamos a ver un ejemplo más práctico. Vamos a ver, por ejemplo, si fuera un formulario que quisiéramos tener unos campos. Vamos a decir, por ejemplo, nombre, apellido, estado civil, sexo y listo. Por ejemplo, este. Vamos a decir que tenemos a Juan Ruiz y que necesitamos saber el estado civil. Sería muy incómodo tener que estar ingresando soltero o casado manualmente. Lo que podemos hacer es optimizar esto. Además de que esto nos ayuda a validar que los datos que queremos que ingresen en esta columna siempre sean del mismo tipo y sean los dos o tres o la lista que deseemos que esté dentro de nuestro rango. Para eso lo que podemos hacer es venir acá y crear una hoja nueva. Vamos a poner estado civil. Civil. Vamos a poner soltero. Casado. Unión libre, por decir algo. Y vamos a crear una también para el sexo. Acá vamos a poner masculino. Primero las damas. Femenino. Y masculino. Entonces, para nuestro caso, lo que hacemos es acá seleccionar toda la columna. Nos vamos a ir para la pestaña de datos. Lo mismo. Validación de datos. Vamos a seleccionar lista. Y vamos a seleccionar aceptar. Perdón. Primero vamos a seleccionar nuestro origen. Que está en nuestra hoja 2. Y queremos ver acá. Estado civil. Va a ser soltero. Le damos acá en el origen. Le damos en aceptar. Nos regresa a la hoja 1. Hacemos lo mismo con sexo. Validación de datos. Cualquiera. Lista. Y seleccionamos también nuestro origen. Hoja 2. Femenino masculino. Y seleccionamos acá. Y damos en aceptar. De esta manera, cuando nos paremos acá, ya no vamos a tener que escribir. Sino que simplemente seleccionaremos el estado civil, soltero y va a ser masculino, por decir algo. Y con esto hemos visto como crear una lista desplegable o una lista de opciones sencilla a partir de la opción de validación de datos en Microsoft Excel. Hay otras opciones de crearlo a través del lenguaje Visual Basic y demás. Pero en esta ocasión lo hemos decidido hacer de esta manera más sencilla. Amigos, les recuerdo, pasen por el canal, vean nuestros videos. Si les gusta, manito arriba, suscríbanse y cualquier comentario, duda, inconveniente, postearla en nuestros videos. Y con mucho gusto les estaremos dando atención y solución a sus inconvenientes. Eso ha sido todo por hoy. Chao, chao. Chao, chao.